Yo ayer recién me hice cargo de esta sucursal en forma interina, voy a ser el gerente definitivo a partir del 5 de agosto, si Dios quiere. ¿Y cómo se manifiesta? Porque el cliente, cuando se siente estafado, cuando se siente que ya no tiene fondo en su cuenta, recién avisa al banco su situación. De ahí nosotros conocemos, porque no tenemos otra forma y no indagamos cuenta por cuenta qué es lo que está sucediendo, eso es imposible. Entonces el cliente ve que su saldo ya no es el mismo que tenían y se asustan y vienen hacia el banco. Bueno, y ahí, ¿qué le han manifestado a usted? ¿Qué fue lo que ha sucedido? ¿Cómo los engañaron a estas personas? ¿Le han contado? Bueno, en este caso le han pedido el CBU, diciéndole que podía ocurrir una reparación histórica, se le podían acreditar fondos, para eso necesitaban que haga un depósito en su cuenta, lo que accedieron, hicieron el depósito, después ven que no está ni la plata que le ofrecieron o que le iban a mandar, ni siquiera la plata que han depositado. Entonces al entregar el CBU, lo llevaron por varios ítems dentro del cajero automático y le dieron toda información precisa y de esa forma delinquen. Lo que yo quiero manifestarle a toda la población, en general, las personas mayores, donde ellos tratan de buscar ese tipo de personas, que no entreguen ningún dato, ya sea de su cuenta, datos filiatorios, y que el Banco de la Nación Argentina en este momento no está haciendo ninguna campaña telefónicamente. Y si surge algo, alguna novedad, nosotros lo expresamos ante los canales, ante las radios del pueblo, y o en forma particular con cada uno de los clientes. Bueno, eso es un poco lo que se remarca, así que ante una situación de estas maniobras y un pedido por parte de estas personas que llaman de los datos de cuenta, recién lo charlamos fuera del micrófono, aclarar que ustedes tienen ese dato desde aquí, desde el banco, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero para poder evitar esto, sí o sí, no tienen que... A nadie, a nadie, a nadie, por favor entregarle datos, a nadie, a nadie. La única forma que tenemos para evitar este tipo de maniobras. Recién me decía usted, el señor viene de una localidad vecina de Isla Verde y se ve sorprendido porque allí quizá no se han dado, y aquí en la ciudad de Corral de Bustos ha tomado conocimiento de muchos casos que se dieron en estos últimos días. Sí, esa es una verdad, me llamó la atención. Meses anteriores había ocurrido en la localidad de Montemais, sobre todo en Banco Provincia, con los cajeros de Banco Provincia, también jubilados, y a nosotros, por suerte, en Isla Verde no nos tocó todavía. O al menos no han denunciado esa anomalía. Pero eso, bueno, a lo mejor es algo fortuito, no quiere decir que no ocurra y que acá haya un descuido. Acá no hay descuido, todos los bancos trabajan igual y todos los procesos electrónicos son sumamente seguros. Lo que no hay que brindar son claves, o el CBU, por ejemplo. Bueno, remarcar y prestar atención a la cartelería que hay en lo que es el lugar del cajero, así que recién lo hablábamos también. Exactamente. Acá me manifiestan los chicos que tienen carteles, que han puesto carteles, y bien a la par del cajero, entonces cuando se enfrentan al cajero lo ven, que hagan caso a ese tipo de carteles. Recién me contaba una situación de una estafa que se dio, pero de manera diferente, de una cuenta tercerizada. Bueno, ¿qué nos podría comentar? Sí, mirá, un cliente que prestó su caja de ahorros para que le hicieran una transferencia y un tercero iba a pasar a buscar el dinero. No se vio perjudicado, porque ustedes pueden pensar a prima facie que es una cosa normal. Pero cuando a él le quedaron dudas, volvió a llamar al teléfono que él tenía agendado y ya no le contestó más. Y están haciendo, en teoría, una triangulación. Él prestó su CBU, bancarizaron el dinero, lo sacó él y se le entregó un tercero totalmente desconocido. Entonces, no podemos afirmar que sea una estafa, pero sí que podíamos estar cerca de una de ellas. Bueno, se ve una situación que quizá no se conocía anteriormente, ¿no? Sí, por supuesto. A mí es la primera vez que me ocurre, realmente. Así que, bueno, ¿qué hicimos con eso? Vamos a cerrar esa caja de ahorros. Le propusimos abrir una nueva, porque cobra sueldos por ahí, para que no le sigan, a veces, haciendo el mismo cuento o depositando dinero y sacándoselo porque ya conocen el CBU. Claro, ¿esta es una posibilidad que ustedes pueden brindar desde el banco una vez que se confirma una situación de esta? Exactamente. No tenemos otra forma. La única forma, como ya te decía antes, de evitar esto, es que no den datos, que no se presten para este tipo de maniobras. No tenemos otra forma. Si no, después tenemos que actuar con el hecho ya consumado y a veces muy oneroso. Una modalidad que se dio en estos últimos casos es la creación de home banking, que como lo charlamos recién también, uno piensa que a través de lo que es el celular o lo puede hacer de la computadora, que no es lo mismo, pero en realidad a brindarle esta información, a crear un usuario de lo que es home banking y también, como es habitual el token, le da la facilidad para hacer lo que quiera con esta cuenta. Exactamente, y es lo que se está utilizando en este momento. ¿Se trata para qué? Para evitar las colas en los bancos, para hacerlo mucho más práctico. Pero la seguridad es la misma con la que cuenta el banco. Lo que no hay que hacer es dar la información. Si uno lo hace en forma normal, con las claves que existen hoy en día de seguridad, no van a tener ningún tipo de problema. Pero que no den datos de ningún tipo, ni de los factores token, como vos hablaste, de otro tipo de claves. Documentos de identidad, números de caja de ahorro, CBU. Si no están más que seguros que la transacción la están haciendo con a lo mejor un proveedor o alguien conocido que realmente sepa, no lo den. La información esa no la den.